Ay Dios, no, ¿para qué me sale con adiós y con eso así? Mami, solo salúdalo, para que le hable y también que la voz lo conoce. Es hermano de Pepeyo. Mami, ¿quién es? ¿Quién es, mami? No da, mami. ¿Quién es, mami? ¿Quién es? Chifrán. ¿Quién es, mami? ¿Quién es, mami? ¿Visto? ¿Quién es, Visto? ¿Qué le pasó que salió de repente? ¿Visto? Pues sí. Pues sí. ¿Y qué le pasó que viene de repente que me asusta? Ay Dios. Aquí vengo a verla. ¿Quién viene, pues? Yo solo vengo. ¿En quién lo voy a traer allá? Solo me vine. Un taxi. No creo. Un taxi. Un conejo, ¿viste? Un taxi. Un conejo, ¿eh? Un conejo. Un conejo, ¿viste? 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 ¡Gracias!